Buen día, estamos con Lorena Sánchez. Lorena es con César de Quindial Tourero en Buenavista Quindío. Hace un chequecito de seguridad en cámara, Lorena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y dos. Todavía le falta un poquito. Muy bien, Lorena. Me sienta a Libertad, Lorena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!